Damas y caballeros, ustedes seguramente recuerdan esta película, ¿verdad? Se trata de Wish y busca conmemorar los 100 años de The Walt Disney Company, pues resulta que la situación está tan mal y es tan trágica que se va a retrasar. No es ninguna broma, todo parece indicar lo siguiente, atentos. Disney podría retrasar los estrenos de Wish y otras películas por la huelga de guionistas y actores. Las productoras comienzan a sentir la presión provocada por las huelgas y sus cintas más esperadas podrían sufrir por eso. Pero, chicos, Wish es una gran apuesta de Disney. Es básicamente la apuesta de Disney Animation Studios para demostrarle al mundo que siguen con fuerza. La película con la cual The Walt Disney Company busca enviarle un mensaje a sus competidores para decirles quién manda aquí. La pregunta es, ¿lo lograrán, lo conseguirán? ¿Quién sabe? Pues resulta, chicos, que nosotros hemos estado viendo cómo Disney ha sido brutalmente humillado por Illumination Studios, que con películas como Super Mario Bros. o incluso Minions, nace un villano, los ha despedazado por completo. Illumination Studios manda dentro de la industria en la actualidad. Mientras que, por ejemplo, Disney Animation Studios está por los suelos. Strange War fue el estreno del año pasado. Creo que se estrenó, ¿qué día se estrenó Strange War? 25 de noviembre, no, 23 de noviembre. Bueno, resulta que Wish está programada para estrenarse el 22 de noviembre. Prácticamente es una película de Disney Animation Studios también. Es decir, son las mismas personas que crearon Strange War. Y además, por si fuera poco, estamos hablando de que se lanza en la misma época. Por lo tanto, sí, es la gran nueva apuesta de Disney después del rotundo fracaso histórico de Strange War, que recordemos que fue la película más fracasada y con mayores pérdidas económicas del año 2022. Entonces, chicos, esta es la cruda realidad de Disney. Y entonces, ahora resulta que esta película que es una enorme apuesta para Disney y que honestamente, a ver, cuando uno ve el tráiler, yo soy muy honesto con ustedes, se ve bastante bien. O sea, luce como una película muy, muy prometedora. La animación es espectacular. Todo lo que gira en torno a ella me parece realmente fantástica. Y yo creo realmente que Disney, si hace bien las cosas aquí, podría demostrarle al mundo que sigue vivo. Realmente creo que esa es la película indicada para Disney. Creo que si Disney tiene una oportunidad para lograr remontar, esta es la película. Es esta, chicos, es Wish. Sin embargo, a ver, uno todavía no lo sabe, quizás nos sorprende y termina siendo una porquería. Yo la veo por lo menos buena. Pero ahora, la pregunta es, ¿logrará Disney lanzar esta película el 22 de noviembre como lo tenían previamente establecido? No lo sabemos. La situación para Disney es crítica. Recordemos que no pueden hacer cosas como la alfombra roja. Entonces, sí, no han podido hacer cosas como alfombras rojas. O sea, ha sido un auténtico desastre lo que ha ocurrido en torno a eso. Y como ejemplo, podemos ver lo que ocurrió durante la alfombra roja de la mansión embrujada. Película que se estrena muy pronto, en muy pocos días, de The Walt Disney Company. Y que básicamente durante su alfombra roja no fue ningún actor porque estaban en huelga. Entonces, lo que pusieron fueron personajes históricos. Estaba Cruella, estaba Mickey Mouse, estaba Minnie. Y sí, esos eran los personajes que estaban en la alfombra roja de la mansión embrujada. Por lo tanto, imagínense nada más el nivel del desastre. Disney la está pasando muy mal. Disney no puede promocionar sus propias películas. Y son películas que no les costaron poco dinero. Recordemos que Disney invierte millones y millones y millones de dólares en sus producciones. A veces cantidades total y completamente absurdas. Ridículas que carecen de todo sentido. O sea, las cantidades que Disney gasta en estas auténticas porquerías son realmente tremendas. Lo que gastaron en Strange World fue un insulto. Strange World costó 180 millones de dólares. O sea, esta película costó el equivalente a Super Mario Bros y a Minions hace un villano juntas. Imagínense. Illumination Studios ganó más de 2 mil millones de dólares brutos, obviamente, con ambas películas. Y miren lo que hizo Disney. 70 millones. Ni siquiera 70 millones llegaron. Entonces, claramente hay una diferencia bastante brutal, bastante abismal. Si uno hace 2 mil millones y el otro hace 70 millones con la misma inversión, pues claramente hay un problema. Y Disney está por los suelos. Entonces, sí, ese es el problema con The Walt Disney Company. Les digo, el tráiler está interesante. Aquí vemos que tiene 81 mil likes y 26 mil dislikes. O sea, no es una mala película. Me parece una apuesta bastante decente. Les digo, o sea, todo lo que gira en torno a Wish me parece bien. No me parece una película que vaya a ser desastrosa, creo, de momento. Quizás nos sorprenden y terminan siendo un desastre. Pero recordemos que son de las mismas personas que hicieron Moana, que hicieron Frozen. Frozen, recordemos que es la película animada más taquillera de la historia. Frozen 2 y Frozen 1 es la tercer película animada más taquillera de todos los tiempos. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosita. Claramente estamos hablando de películas que son súper éxitos taquilleros, súper hitazos en taquilla. Pero a ver, ahora la pregunta es, ¿esta película logrará repetirlo? No lo sabemos. El punto es que al parecer está atrasada, ¿sí? Y vamos a ver qué nos comentan aquí porque es muy interesante, ¿no? La huelga de guionistas ya lleva un par de meses activa. Pero la de actores recién comienza. Y con eso ya vemos varios obstáculos que las productoras deben enfrentar por su decisión de no pagarlo justo a sus empleados. A ver, hay muchos actores que son multimillonarios. Y el problema es que recordemos que la industria está en una crisis brutal. Y a pesar de que la inmensa mayoría de películas de Hollywood están en números rojos, la gran mayoría de producciones están en pérdidas y no han logrado recuperar la inversión original, los actores, guionistas, directores, absolutamente todas las personas que trabajan en esas producciones exigen residuales. A pesar de que las películas no están siendo rentables. La gran mayoría de películas no están generando beneficios. A pesar de eso. Pero bueno, chicos, el punto es que aquí nos comentan que parece ser que ya hay cosas que están sufriendo consecuencias. Y miren, la indecisión de los ejecutivos tiene serias consecuencias. Y parece que Disney ya está pensando en cambiar la llegada de cintas esperadas como Wish. Aunque la asociación de productores logró llegar a un acuerdo con el gremio de directores para evitar una huelga, las negociaciones con los guionistas no avanzaron mucho y los llevó a formar piquetes fuera de las empresas más importantes en Hollywood. Estos creativos exigen mejores pagos y condiciones laborales para los famosos cuartos de escritores en los que se trabajan las series más exitosas de Netflix, Amazon, HBO, etc. Recordemos que cosas como HBO Max o Amazon Prime Video o Disney Plus no son plataformas rentables. Recordemos que Netflix tampoco es que se le esté pasando súper bien. O sea, Netflix sobrevive a duras penas. O sea, el negocio de Netflix es viven al límite, viven al día. Lo que va a tener que hacer Netflix, y esto es algo que ya he comentado en más de una ocasión, es que desde mi punto de vista creo que no tienen otra solución más que buscar optimizar el tipo de contenido que lanzan. Es decir, ser más eficientes, ser más selectivos. Creo que esa sería la palabra, ser más selectivos con la calidad de los productos que van a hacer. Y sacar más películas y series que sean muy populares. Yo pongo ejemplo, Stranger Things, El Juego del Calamar. Pueden ser series que a algunos de ustedes les guste, series que a algunos de ustedes no les guste. No pasa nada, pero son series populares. Y esa es la clave, a sacar series que sean extremadamente populares y punto. Y que es un problema que Netflix no está consiguiendo, no está logrando. Sacan mucho producto que es basura. Ahora, aquí básicamente nos comentan. De igual forma, este grupo puso sobre la mesa el tema de las aplicaciones de inteligencia artificial. Programas que ven como una amenaza a su labor. Pues se dice que los ejecutivos pretenden deshacerse de los escritores. Para tener correctores que arreglen lo hecho por este tipo de tecnología. Ok, vale. Aquí nos dicen. Con estos antecedentes, el sindicato de actores se lanzó a las pláticas con las productoras. Pero no llegaron a ningún acuerdo. Y también abandonaron sus puestos y se lanzaron a la huelga. Y una cosa interesante chicos. Esto ya lo está confirmando Bloomberg. Aquí básicamente nos están diciendo que Disney está considerando retrasar ciertas películas y ciertos lanzamientos del año 2023. Entonces imagínense nada más la brutalidad de esto. Y sí, podemos aquí traducirlo para que ustedes alcancen a ver que es una realidad. O sea, Disney considera retrasar algunos estrenos de películas del 2023 debido a las huelgas. Y ojo, les recuerdo una de esas películas que están en peligro es Wish. Una película que desde mi punto de vista es prometedora y es muy importante para Disney. Pero yo creo que al ser ellos conscientes de que es muy importante y al ver la brutal crisis en la que se están metiendo en la actualidad. Yo creo que lo que están haciendo es lo siguiente. No solamente lo hacen por el tema de que nosotros sabemos que no va a haber promoción para la película. O sea, no se va a promocionar. Los actores no van a participar en giras. No habrá absolutamente nada de eso. No habrá alfombra roja y si la hay estará completamente vacía. En la premier no acudirán los actores que participaron dentro de esa película. Y dentro de prácticamente todas las películas de la industria. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué lo está haciendo Disney? ¿Por qué quieren moverla? ¿Ese es el motivo? Yo creo que sí. Pero creo que el principal motivo es el hecho de que estamos viendo cómo muchas de sus producciones se han parado. O sea, muchas de las películas que Disney planea hacer a futuro están frenadas. Por lo tanto, el problema que tiene Disney es que si ellos lanzan todo su contenido de golpe, pueden pasar casi un año lanzando muy pocas películas. ¿Me explico? Es decir, imagínense que Disney lance todas sus películas este año 2023. ¿Qué ocurrirá el próximo año? Van a tener muy poquitas películas terminadas. Pues es que la gran mayoría se están frenando. Las producciones se están parando. Entonces, si las producciones están frenándose, entonces muchas de las películas que saldrán el próximo año, pues en realidad tendrán que retrasarse. ¿Y qué es lo que ocurre si tú lanzas Wish este año? Pues que el próximo año, ¿cuántas películas saldrán? Ya empiezan a entender por dónde va este asunto. Lo que yo creo que Disney busca hacer es distribuir su contenido para que constantemente sigan lanzando películas o de forma periódica. Y que no se note tanto la ausencia de material, la ausencia de contenido. Algo que me parece inteligente, que no me parece una mala estrategia. Yo creo que por ahí podría ir, ¿vale? El motivo por el cual Disney busca retrasar todas estas películas. Pero bueno chicos, la situación se los digo está bastante brutal. Para que estén pensando retrasar Wish, es grave. Les recuerdo, esta película busca conmemorar los 100 años de Disney. Y el hecho de que no salga este año, creo que lo dice absolutamente todo, ¿no chicos? Un absoluto desastre. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.